Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Michelle Ann Harris. Este caso es bastante enigmático en el sentido de que realmente no se sabe qué pasó pero todo el mundo cree saber más o menos qué fue. Es una de esas historias en las cuales no sabes si creerle a la persona que te la está contando. Probablemente el 90% de la gente que vea este vídeo piense una cosa y el 10% piense otra porque cuando vean lo que el implicado principal tiene para decir van a dudar bastante acerca de lo que pasó pero a la vez como no se puede probar van a tener que entrar en duda así como pasó con todas las personas que siguieron este caso por años. Así que bueno sin más presentación realmente no tengo nada más que decir aparte de que arriba tienen mis casos, tienen una lista de casos, lista de reproducción que pueden ver ahí en pantalla en la i que aparece y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren ir a seguirme a alguna de ellas o enterarse acerca de cosas, percances con ciertos vídeos o cuando pido opiniones acerca de qué quieren ver. A propósito en realidad tengo una cosa más que decir que es que empieza octubre lo cual quiere decir que empieza halloween y probablemente cosas que dan miedo así que díganme si quieren que haga historias de suscriptores, paranormales, si quieren que haga alguna historia de halloween, algún caso de halloween, me lo pueden dejar abajo en los comentarios y ya saben que recibo historias de suscriptores a mi mail en gmail, ahí abajo está la dirección exacta así que bueno ahora sí sin más comencemos con el caso la persona que están viendo en este momento es Michelle Ann Harris nacida el 29 de septiembre de 1965 en Owego, Nueva York. Michelle conoció a Carl Harris en una de las concesionarias de autos de su familia donde él trabajaba. Carl venía de una familia muy prominente, una de las más ricas en esa zona de Nueva York y eran justamente los dueños de esta concesionaria. Para Carl, Michelle era una mujer hermosa, divertida y muy cariñosa. Poco después de conocerse comenzaron a salir y pronto se casaron. Luego de la boda decidieron hacer una casa para vivir juntos en una propiedad con más de 100 hectáreas de campo con un lago incluido y con el tiempo llegaron a tener cuatro hijos. Estuvieron 10 años juntos pero se separaron al engañarse el uno al otro. Según Carl, él la engañó primero pero Michelle estaba tan desconsolada que bueno decidió hacer lo mismo, irse con otras personas y empezó a tener varios novios. Él de hecho creía que Michelle simplemente tenía un novio, que había tenido un novio en todo ese tiempo pero en realidad tenía varios según lo que se pudo investigar acerca de su vida. Y aunque dado todas estas cosas pidieron el divorcio ellos vivían juntos todavía. Más que nada digamos por sus hijos, por la casa grande que tenían. Supongo que era más conveniente. Ahora acá hay algo que me parece bastante juzgable y esto me lo van a decir ustedes. Hay una parte en una entrevista cuando Carl dice que en un momento Michelle le pidió que sacara todas sus armas de la casa. Que se deshiciera de ellas, digamos, que las sacara a donde no pudiera verlas. Y a él esto no le gustó, le pareció un movimiento o una petición infantil. Pero acá discrepo un poco. Tenían hijos dentro de la casa y sinceramente me parece que tiene todo el sentido del mundo que le pida que aleje las armas de la familia. Evidentemente si vivían todos juntos ahí podía pasar un accidente. Me parece muy normal pedirle que por favor saque al menos las armas de la casa. También pasó en el 2001. Aún así la entrevista en la cual dijo esto es mucho más reciente. Así que júzguenlo ustedes. Carl dice que él quería reconciliarse con Michelle. Que él no quería separarse ni tener el divorcio. Él quería seguir siendo una pareja y tenía la esperanza de que sucediera. Pero Michelle por otro lado quería todo lo contrario. De hecho algunas personas que la conocían, es decir personas cercanas a ella, decían que se veía mucho más feliz. El divorcio ya estaba pedido y ya habían arreglado una suma de dinero. Así que realmente parecía que el asunto estaba bien. Que estaba todo perfecto y arreglado. Sin embargo esto podría no haber sido así. Consideren todo lo que acabo de decir por el momento para seguir con la historia porque va a ser muy importante. Todos estos aspectos de la vida de estas dos personas serán importantes en el resto del caso y en los juicios. Así que pasemos al día de los hechos. Lo raro de este caso es que ocurre el 11 de septiembre del 2001. Es decir el día del ataque a las torres gemelas. O como la mayoría lo conoce el 9-11. Es este mismo día que Michelle Harris desaparece. Si bien esta no es la única desaparición del 11 de septiembre, es decir ya hicimos otro vídeo con otra desaparición, esta ocurre en un lugar más lejano. La primera desaparición que tratamos en este canal fue directamente en el área de las torres gemelas y era una persona que iba hacia las torres gemelas y por eso resultaba tan extraño que no haya aparecido ahí. Y una de las principales teorías era que probablemente estuviese en los cimientos, estuviese como un cuerpo no reconocido. Sin embargo en este caso ocurre en Nueva York pero ocurre en otro lugar, es decir en otro lugar distante a la ciudad. Aún así este ataque es destacable para este día ya que puede servir como distracción para la desaparición de Michelle. El día de Michelle el 11 de septiembre fue así. Ella trabajó en Leftys, un bar, hasta las 9 pm. Más tarde se fue a tomar algo con unos amigos, unos compañeros de trabajo y después de eso se fue a la casa de su novio en ese momento. De la casa de su novio volvió o al menos se dirigía a su casa con su ex esposo a eso de las 11, 11 y media pm. Su novio a esa hora fue la última persona en verla con vida o en verla en general. Nunca más se la encontró por ninguna parte. Entonces el ex esposo de Michelle, Cole, va hacia el sillón donde ella normalmente dormía y se fija si estaba ahí para despertarla. Y no estaba, no había ni siquiera dormido esa noche ahí. Supuestamente, según lo que él dice. La buscó por la casa, no la encontró y entonces llamó a la niñera que ellos tenían para que fuese a buscar a los chicos y lo llevase a la escuela mientras él se iba a trabajar. Resulta que cuando esta niñera llegó, vio el auto de Michelle afuera en donde se estacionan los autos, en donde entran los autos a la propiedad. Recordemos que este lugar es en realidad un campo abierto, son hectáreas de campo, entonces es probable que él no haya visto el auto porque tal vez no fue a revisar hasta allá. A algunas personas le resulta extraño, pero de todas maneras el auto estaba ahí en la entrada. Entonces, Cole pensó que tal vez ella había pasado un tiempo dentro del auto, que tal vez ni siquiera lo había usado porque tal vez salió a tomar algo y se quedó en otro lugar. Esa fue la primera teoría que tuvo, pero al acercarse al auto vio que tenía la cartera de Michelle dentro y todas sus pertenencias. Entonces se le ocurrió otra teoría y es que él sabía, supuestamente de vuelta, porque todo esto es según él, que Michelle andaba con una bolsita de terciopelo de joyas. Es decir, tenía su anillo de compromiso, un Rolex y otras joyas que había recolectado con el tiempo y planeaba empeñarlas. Entonces ella las estaba llevando encima en la cartera. El tema es que dentro del auto y dentro de la cartera no estaban las joyas y no estaba esta bolsita de terciopelo. Acá hay otra cosa que aclarar que me parece extraño y que a muchas personas les pareció también extraño y es que él se acordaba exactamente de todo de la bolsita, se acordaba qué tenía dentro, de qué color era y que encima era de terciopelo. Entonces fue un detalle extraño, es como que tenía muy en cuenta qué clase de bolsa era y hay gente que dice que tal vez aquel que está mintiendo da más detalles de lo normal, innecesarios, así que bueno, ténganlo en cuenta. Solo para que se hagan una opinión con todo lo que él dijo. Cal la había visto por última vez el 11 de septiembre a la mañana, es decir, antes de lo de las torres gemelas. Y la primera persona en preocuparse no fue él, sino más bien una amiga suya, quien de hecho le mandó un mensaje, es decir, le dejó un mensaje de voz diciendo que estaba muy preocupada. La misma amiga terminó llamando al abogado de Michelle, el que estaba preparando el divorcio, y es el abogado horas después de que desapareciera Michelle oficialmente, digamos, que no apareciera a la mañana, que llama a la policía. Es decir, él fue quien llamó a la estación de policía y no fue el ex esposo de Michelle. La policía, por supuesto, que sospechaba del ex esposo de Michelle, evidentemente era el primero del cual sospechar porque era el que más tenía motivos, porque es el círculo inmediato de Michelle, porque tenía novios, etcétera, pudieron ser celos, tenía motivos. Entonces fueron directamente a la casa a buscar en toda la propiedad de vueltas son hectáreas, pero buscaron con helicópteros, buscaron dentro del lago que tenían al lado. Por cierto, tenían un gran lago, creo que esto lo dije, pero digamos, ahí fácilmente puedes tirar un cuerpo y todo lo que hayas usado. Entonces buscaron ahí con todo lo que pudieron y no encontraron absolutamente nada. Me parece de todas maneras importante destacar que aunque sí se considera primero que nada como sospechoso al esposo casi siempre, porque es el que está más cerca de la persona, aparte vivían juntos todavía, aún así Michelle tenía novio y había tenido otras parejas, también tenía amigos con los cuales se había juntado de noche. Entonces, en definitiva, me parece que no tendría que ser el único sospechoso y por mucho tiempo fue el único sospechoso. Por ese lado, realmente pienso que debieron haberse enfocado primero en todo lo demás. Pero bueno, siguió así. Cal era el principal sospechoso de todo esto. Lo que pasa también es que Cal en varias entrevistas, cada vez que habla, en realidad minimiza cada una de las pruebas que hay. Y esto lo van a ver bastante. De hecho, si ven alguna entrevista suya también pueden verlo. Pero empecemos primero con lo del polígrafo. Los detectives lo mandaron a hacer esta prueba y según él, cuando dijo lo que pasó, aclaró que la prueba estaba como inconclusa, como que no había resultados. Cuando en realidad la policía había de hecho mandado una declaración que dejaba bastante en claro que en realidad él no había pasado la prueba. Entonces, acá podemos ver que ya empieza a mentir acerca de ciertas cosas que es como que pudo haber dicho que no pasó la prueba. No tenía por qué mentir porque de todos modos lo iban a descubrir. No tiene sentido porque en las entrevistas se pone a decir que en realidad la prueba estaba como nula cuando no la pasó. Pero la mayor de estas mentiras y también la mayor prueba de todo el juicio fue que en la casa había manchas de sangre. Eran mínimas manchas de sangre como si fuese un golpe, como si fuesen gotitas tiradas desde el aire. Pueden ver más o menos cómo quedaban. Y estaban en el garage y en la puerta quedaba a la cocina. Es decir, entras desde el garage, pasas una puerta y vas derecho hasta la cocina y hay una alfombra abajo. Entonces, las manchas empezaban ahí y terminaban en la alfombra de la cocina. Tres de estas manchas eran oficialmente de Michelle. ¿Qué pasa? Acá viene otra de las cosas que Cal solía decir, que es que en realidad una de esas manchas era de Michelle, pero que en definitiva el resto de las manchas no eran de Michelle. Cuando en realidad sabemos que había más de una mancha que era de ella, no entiendo de vuelta por qué mentir cuando hay declaraciones oficiales acerca de esto. La cosa es que entre todo esto pasaron cuatro años hasta que se pudo hacer algo. Cuatro años después de que desapareció Michelle Harris, arrestaron a Cal por homicidio en segundo grado. Lo que les voy a decir ahora es en realidad una de las cosas más importantes y cuestionables dentro de todo este caso. Y es que Michelle cuando pidió el divorcio, porque ella fue la que pidió el divorcio, supuestamente había puesto en los papeles que Cal había sido abusivo con ella, que abusaba físicamente de ella, que era violento. El problema con todo esto es que Cal dice varias veces que en realidad estas acusaciones de violencia doméstica que supuestamente estaban en los papeles de divorcio no estaban, que no los había puesto nunca. Es decir, que habían sido rumores que habían salido cuando salió el caso y se volvió mediático. Todo esto está en una entrevista grabada, de hecho que les puedo dejar abajo en la descripción, ustedes lo pueden ver. Y acá está lo grave, que es que los papeles de divorcio salieron a la luz. Entonces, ¿qué pasa? En los papeles estaba ahí escrito lo que Michelle había dicho sobre que él había sido físicamente abusivo con ella. Según lo que decían estos papeles, Cal había intentado agredirla dos o tres veces, por lo menos que pudiese recordar, y que en una ocasión intentó ahorcarla parándose encima de ella. Según Cal, estas acusaciones eran simplemente para quedarse con la casa y con la custodia de los hijos. Pero encima de todo, la cuñada de Michelle salió a decir que en una ocasión este hombre le gritó a Michelle, tengo el lugar perfecto para poner tu cuerpo, nunca te encontrarán. Entonces, la acusación contra Cal era que el 11 de septiembre él había atacado a Michelle, que le había dado unos golpes y que Michelle había muerto en la casa, que después la sacó por el garage y la escondió en alguna parte. Cal se defendió diciendo que estos golpes, que eso de darle golpes, hubiese provocado muchas más manchas de sangre en la habitación y que no podía ser que hubiese tres manchas que correspondiesen a Michelle y que aparte moverla por ese espacio habría sido bastante difícil. Y es acá que pasa algo que me resulta bastante extraño en el juicio, y es que los abogados que lo acusaban trajeron a un forense bastante conocido que había participado en el caso de O.J. Simpson y en el de John Bennett Ramsey. Muchos de ustedes conocen a estos casos porque son extremadamente mediáticos, son de esos casos que nunca se pudieron resolver. Que la gente implicada salió libre, pero que para el ojo público eran culpables, que no podía hacer que estas personas no estuviesen en la cárcel. Fue tremendo estos dos juicios, estos dos casos, no fueron para nada tratados de la manera en la que se debieron haber tratado. Y que hayan traído a un forense que participó consultando en esos casos. Me parece bastante extraño porque a mí me traes a este forense y no te creo nada de lo que estás defendiendo. No sé por qué lo hicieron. La cosa es que este forense que había participado en esos dos casos fue al juicio, vio las imágenes de la sangre y dijo que esa sangre pertenecía a dos o tres días. Es decir, que tenía nada más dos o tres días que era muy reciente. Obviamente era una foto, es decir, no estaba viendo la escena en primer plano, entonces más allá de eso decidieron confiar en su palabra y decir que la sangre era reciente. Entonces todo esto junto a la violencia doméstica, junto a lo del matrimonio, junto a las razones que posiblemente tenía, lo condenaron como culpable. No tan rápido de todos modos porque al día siguiente apareció un nuevo testigo. Seis años ya habían pasado desde la desaparición entre el juicio y todo esto, cuando un hombre declara haber visto algo. Un hombre que no era Cal y una mujer más joven discutiendo en la entrada de la casa el 12 de septiembre por la mañana. ¿Pero por qué tardó tanto en decir esto? Al parecer no importaba. El juez liberó a Cal y preparó un nuevo juicio. Cal intentó defenderse él mismo pero no funcionó y nuevamente fue condenado como culpable. 25 años de condena. Cal pasó tres años cumpliendo la condena cuando decidieron sacarlo porque al parecer el juicio no había sido justo. Así que para el nuevo juicio al cual se tenía que presentar contrató a todo un nuevo equipo de defensa, quienes esta vez irían con un plan nuevo. Este nuevo equipo en realidad quería probar que Cal era inocente haciendo a otra persona culpable, buscando a otros sospechosos. Si tenían otros sospechosos que tal vez fueran realmente los culpables de este crimen o supuesto crimen, podrían probar finalmente que Cal era inocente y terminar por fin con todo esto. Los nuevos sospechosos entonces eran Stacy Stewart y Chris Thomason. Ellos dos conocían a Michelle por trabajar con ella en el mismo bar y Cal dice que fue Stacy quien mató a su ex esposa. La razón detrás de todo esto es que Stacy tenía una camioneta Chevrolet negra que coincidía con la descripción de este testigo que apareció a último momento. Este hombre había dicho que la mañana del 12 de septiembre había visto a Michelle discutiendo con otra persona y que al lado estaba esta camioneta Chevrolet negra. Para defenderse Stacy le dijo a la policía que su amigo Chris, el otro implicado, había llegado una noche a su casa con su novia y que ambos estaban vistiendo ropa cubierta de sangre. Ellos le estaban pidiendo a Stacy que los dejara quemar su ropa en el patio. El tema es que Stacy según lo que dice pensaba en ese momento que habían atropellado a un reno, a un ciervo y que por eso querían limpiar la ropa o tirarla o quemarla. Los forenses, la policía, todo el equipo se dirigió hasta la casa de Stacy y fueron hasta el patio a ver si había restos de ropa quemada. Ahí encontraron ropa quemada y algunas otras cosas como por ejemplo un bretel de corpiño, una llave, una moneda y una hoja de cuchillo. A partir de todas estas cosas el juicio, el tercer juicio de este hombre queda en nulo. El jurado no se pudo decidir y tuvieron que hacer un nuevo juicio un año más tarde. En este cuarto juicio usaron la sangre que anteriormente habían dejado en la casa, esas fotos que teníamos de antes que habían sido contra Cal, las usaron a favor suyo para decir que en realidad las fotos estaban trucadas, que habían dejado un poco más rojo el color de la sangre que estaba más saturado y que por eso parecía sangre más reciente. Recordemos que el forense que fue a consultar ahí al juicio había visto nada más fotos y que no estaba viendo la cosa real así que no podía determinar con veracidad lo que estaba pasando con la sangre. Aparte digamos que un tiempo después cuando la sangre se seca ya no puedes determinar qué tan vieja es. En este caso los abogados defensores de Cal dijeron que no había suficientes pruebas para condenarlo y esta vez se lo dejó en libertad declarándolo inocente y supuestamente no teniendo que volver a juicio. Pero acá está la gran cosa, no hubo ninguna resolución, el caso quedó sin resolver, nadie quedó en juicio ni nada parecido, es decir no hay algo con lo cual cerrar el caso. Sin embargo hay una pregunta bastante fuerte con respecto a esto y es cómo llegó la sangre a la pared, a la alfombra y a la puerta. Para explicar esto Cal se remite a una vieja historia en la cual él y su ex esposa se estaban peleando en el garage. Al parecer estaban discutiendo y Cal la empuja, entonces como había nieve ella se cae, se resbala, va contra el piso y su mano da directamente contra la nieve dura. Él supone entonces que ella se habría lastimado la mano y que al intentar sacarse la nieve con las manos, es decir sacudirlas un poco para sacarse el hielo y el agua, empezó a salpicar sangre en las paredes. Que siguió intentando entrar a la casa, es decir abrió la puerta e intentó de vuelta sacudirse la nieve, el agua de las manos otra vez y así terminó la sangre de nuevo adentro de la casa. La verdad es que no sé si creerle, o sea no sé qué quieren que diga. Es una excusa bastante barata, o sea sí, a ver, es posible que con la sangre y el agua puedan parecer gotas más fáciles de dejar ahí en el suelo así como estaban, pero a la vez es un poco difícil de creer. Y el tema aparte con todo esto es que los problemas con Cal jamás se calmaron. Él siguió diciendo que todo esto era algo que tenían los policías, la justicia, los jueces que estaban en el momento contra él, pero va un poco más allá, porque él está siempre metiéndose en algún problema, siguió teniendo inconvenientes. Entonces ahora vamos a explicar un poco qué fue lo que pasó estos últimos años. Dos años después del cuarto juicio, Cal demandó a todos aquellos que habían participado de los juicios y del caso, policías, jueces, investigadores, pero el departamento de policía negó una y otra vez haber tenido algo contra él en particular. Solo hacían su trabajo y aparte se negaron a directamente testificar o hablar acerca del tema. Aún así, el mismo año, Cal fue arrestado por un accidente de auto en el cual dañó propiedad privada. La policía había recibido una llamada de un conductor que chocó y se fue sin bajarse del vehículo. Un hit and run, como le dicen, que golpea algo y sale corriendo. Cal fue ese conductor y de hecho le pusieron cargos por manejar intoxicado. Así que ustedes me dirán qué creen acerca de esta persona que literalmente puso una demanda contra todos aquellos que al parecer tenían algo contra él. No obtuvo nada y aparte de todo, el mismo año se fue a manejar borracho por ahí y casi que no tuvo consecuencias. Le pusieron cargos y lo dejaron ir. Pero bueno, en realidad no sabemos qué fue lo que pasó. En realidad no sabemos si él realmente tiene algo que ver con la desaparición de su esposa porque ni siquiera sabemos si fue otra cosa, si fue algo peor. También está eso de que él se excusa detrás de que tal vez Michelle teniendo cuatro hijos, uno seguido del otro, tuvo un momento muy difícil y que tal vez por eso desapareció. Tal vez se fue porque la estaba pasando muy mal, pero desapareció de la nada. O sea, estaba volviendo a su casa, dejó el auto en la entrada y que se fue sin absolutamente nada, sin recuerdos, sin saludar a sus hijos. También hay otra cosa que me parece bastante extraña y es que esto fue durante el 9-11. Ya hablé de esto en ese caso que tengo de la mujer que desapareció esa misma fecha pero acá está lo extraño que muchas de las personas que estuvieron involucradas en todo esto que sufrieron este ataque, estaban extremadamente preocupados y ellos vivían en Nueva York. O sea, no es que estaban alejados de toda la situación en otro estado o lo que sea. Ellos vivían ahí y me parece bastante extraño que para ellos dos haya sido diferente la situación que para el resto de los new yorkinos. El sentido de que, por ejemplo, traté el mismo tema antes y dije que Casey Neistat, un youtuber muy conocido, había hecho un vídeo con filmaciones de ese mismo día. Él estaba cerca de las torres cuando pasó todo esto. Y se podía ver la preocupación en él mismo, en la gente que estaba alrededor, con respecto a la familia que tenían ahí, con respecto a las personas que estaban ahí. Hubo toda una conmoción en las noticias, etc. Entonces me parece extraño que ella trabajara hasta las 9 pm, que después se fuera con amigos y que después se fuese a la casa de su novio, de quien, por cierto, no sé nada. Es decir, no vi nada de información, al menos relevante, o que se haya tratado. Y que se fue a la casa de su novio y después, cerca de las 12, decidió volver a su casa. Me parece extraño más que nada porque uno diría que ambos padres quisieran reunirse con sus hijos. Sería un tiempo de paz por un día, aunque sea, en el cual estarían todos un poco preocupados. Es un gran ataque lo que sufrieron en ese momento. Estuvo en todas las noticias, fue enorme, la gente estaba preocupada porque, aparte, no se sabía si iba a haber otro ataque. Es decir, estaba la incertidumbre detrás de si tal vez en unos minutos sucedía otro ataque, si iban a explotar todo Estados Unidos. Entonces había preocupación en la gente en ese momento. Y este caso pasa como si nada. El otro caso que traté tenía toda esta preocupación de por medio, en cambio en este, absolutamente nada. Ninguno de los dos, al parecer, volvió rápido a ver a sus hijos o lo que sea. Me parece muy extraño todo esto. Y no sé si varias personas tuvieron que ver en esto, ahora que lo pienso, porque la historia de lo que hizo Michelle durante el día tiene sentido, pero no tiene sentido con respecto a lo que pasó en el mismo estado. O sea, no tiene sentido. Para mí, acá hay algo más. Acá hay algo raro. Gato encerrado. Pero, ¿saben qué? Aparte de todo esto, recordemos que Cal era de una familia muy acaudalada, tenía plata, era conocida. Entonces ahí va también el tema de que puede encubrir lo que se le cante, porque total, probablemente conozca a muchas personas y pueda pagar lo que quiera para encubrir lo que sea que puedan decir. Así que bueno, díganme sus teorías abajo en los comentarios. Voy a estar leyendo. Siempre leo absolutamente todo. O al menos la mayoría de los comentarios, todo lo que puedo. Doy corazoncitos, me fijo qué dijeron, etcétera, etcétera. Saben que estoy ahí mirando entre las sombras, aunque no conteste. Como les dije antes, me pueden seguir en mis redes sociales si quieren saber más al respecto, si quieren ver si hay algún caso retrasado por inconvenientes con YouTube. Pero bueno, acá se termina el caso. Así que acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Si quieren saber más al respecto, abajo está el link en la descripción. Recuerden que los Patreons reciben los videos con un día de anticipación en lo posible. Voy a intentar que sean más días de anticipación, pero bueno, se hace lo que se puede. Lo mismo con los miembros de YouTube. Abajo hay un botón que dice unirse. Tienen íconos tienen cosas para los directos que quiero hacer más, aunque sea. Y también tienen un ícono abajo cuando comentan al lado de sus nombres. Saben que en realidad ver los videos es lo que promueve el canal. Así que denle like si quieren, comenten. Eso creo que es lo más entretenido de todo esto. La participación en la comunidad. Gracias a todos ustedes por ver mis videos. Los aprecio muchísimo. Acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.